Pero aquí nadie, todo el mundo habla de licitación y nadie pregunta y a qué hora comienzan a poner la primera piedra. Bueno, CONEP eligió ayer a un amigo de esta casa. Justamente eligieron en el Consejo Nacional de la Empresa Privada como su nuevo presidente para el nuevo periodo, al amigo Rubén Castillo. Rubén, buenos días, bienvenido, felicidades. Buenos días, Erwin, gracias. Estoy muy agradecido por la invitación que me hace. La primera invitación que tengo luego de la elección. Rubén Castillo anteriormente también fue presidente de APEDE, es decir, que es un profesional panameño que además de ejercer obviamente su profesión, creo que sin duda tiene una buena lectura y por eso es un tanto un referente para varios de los medios de comunicación social de este país. Cuando se quiere tomar el pulso del país y Rubén Castillo tiene esa buena lectura de qué estás pasando en el país, por dónde va el país, qué nos está haciendo falta o qué estamos cumpliendo. En ese sentido, Rubén, ¿cuáles son los temas que, obviamente, cuando se da una elección de CONEP se conoce el resultado? Pero hay una serie de temas que independientemente si es A, B o C el presidente nuevo, para la empresa privada panameña hay un grupo de temas que, oye, ¿cuándo los discutimos con el gobierno? ¿Hay algo de eso? Bueno, sí, Edwin, desde hace tiempo, durante este periodo de la pandemia ha habido encuentros entre el gobierno y la empresa privada en el camino de promover la reactivación económica. CONEP también tiene ejes transversales que debemos potenciar. Está obviamente el tema de la institucionalidad, el tema del sistema judicial, la seguridad jurídica, está el tema de la lucha contra la corrupción. Y en este momento está como un tema urgente el tema de la reactivación económica, es decir, todas las políticas públicas que sean necesarias o que sean congruentes con la reactivación económica. CONEP siempre ha planteado que debe existir un estado austero, un estado que no sea obeso, que ayude a los innovadores, al sector privado en general, a desarrollar actividades que permitan que haya mayor empleo en el país, que creo que ese es el objetivo en este momento. Entonces, sí, hay una serie de líneas transversales que se van a potenciar en este ejercicio de CONEP. Yo le he comentado a los oyentes en varias ocasiones que si yo fuera del equipo de gobierno de la administración Cortizo, para mí sería una obsesión generar empleos. Y no en el estado, sino en la empresa privada. Para eso hay que crear las condiciones para que el capital nacional y extranjero invierta y pueda crear nuevos empleos. Sin embargo, y un tema que conoce Rubén Castillo muy bien, en estos momentos está la comisión tripartita de salario mínimo. ¿Se ve luz al final del túnel? Bueno, no creo. En el sentido de lo que plantean los trabajadores, yo creo que estamos caminando allí en una ruta de la utopía. Yo estoy de acuerdo con lo que tú afirmaste. Ojalá los trabajadores sigan aumentando su poder adquisitivo y ojalá el país sea más eficiente, más productivo. Ojalá existieran los caminos directos para que las empresas sin tanto trámite burocrático pudieran establecerse. Ojalá se desarrollaran nuevas ideas de negocio de forma persistente y vigorosa para producir la cantidad de empleos que necesita el país y así ir avanzando en el camino del desarrollo. Hablar hoy de que las empresas están en condiciones de pagar 1.500 dólares, yo creo que eso no se compadece con la dignidad de los hechos ni de las circunstancias. Estamos viviendo un momento muy complejo. Hay muchas empresas que tuvieron casi 17 meses sin abrir, sin realizar ninguna factura. Hay una situación económica de contracción. Recordemos que ya en el año 2019 ya veníamos a una desaceleración de la economía que lamentablemente el hecho de la pandemia incrementó. Entonces, creo que en este momento como objetivo nacional debe ser restablecer los empleos perdidos y más allá de eso, producir nuevos empleos, poner a la economía de Panamá en condiciones de competir. Porque recuerden que la pandemia ha exacerbado la capacidad de competencia que tienen otros países. Ustedes que han estado hablando mucho de turismo con justificada razón, ahí vemos los números de lo que hizo República Dominicana, lo que hizo Costa Rica. Y nosotros en esa medida no hemos quedado en un rezago que duele, porque Panamá tiene todas las condiciones para ser un destino turístico del primer mundo. Solamente hablando de ese renglón de la economía. Entonces, es un momento complejo, yo no creo que sea el momento de hablar de esa suma de 1.500, de aumento de 1.500 dólares mensuales. Yo creo que es el momento de producir mayor cantidad de empleo, de incrementar la eficiencia de la economía. Y en ese camino, con eficiencia, con productividad, obviamente se va a dar, por razones específicas, el aumento de la capacidad productiva, perdón, del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero, don Rubén, hay algo que llama la atención, que tiene que ver con la calidad de trabajo que se va a generar. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos es una ola de renuncias de jóvenes, sobre todo, que está diciendo, no más, es que está bien que usted genere trabajo, pero no con esas condiciones. Y eso está pasando también en Europa. Nos vamos al Reino Unido, nos vamos a España, nos vamos para Francia. La masa laboral joven le está diciendo a ese capital, está bien que tú me ofrezcas trabajo, pero no con esas condiciones. ¿Usted no teme que esa ola que se está viviendo en Europa y en Estados Unidos llegue a Panamá? Porque no hablemos de crear empleos, hablemos de crear empleos responsables y hacer un capitalismo mucho más amigable. Bueno, vamos a ver las circunstancias que se están dando en Estados Unidos y vamos a compararlas con las circunstancias que se están dando en nuestro país. A mí me preocupa algo, por ejemplo, que la gente se aclimate al subsidio. Bueno, fíjense el concepto que se utiliza para definir el nivel de desempleo. Y una de las cosas que a mí me llama sobremanera la atención es cuando dicen, bueno, no considero que alguien está desempleado si dice que no está buscando empleo. Es decir, eso a mí me preocupa porque significa que hay una franja de panameños que pueden estar entrando en esa zona de lo que yo llamo aclimatarse a los subsidios o a los beneficios que puede estar otorgando el Estado. Ese es un tema que creo que hay que debatir. El otro tema, el tema de la calidad del empleo, va íntimamente ligado con la educación, la educación formal, la educación técnica que nosotros tenemos que desarrollar e incrementar. Debemos atraer capitales que permitan desarrollar actividad de alto nivel, pero tenemos que lograr que los jóvenes estén preparados para insertarse en ese tipo de actividades con la preparación correspondiente. El tercer tema sería un tema ya sociológico que tiene que ver con las nuevas generaciones que impacta en el urbanismo. Ya, por ejemplo, nuevas generaciones que dicen a mí no me interesa tener una casa propia. Yo puedo vivir en un lugar alquilado. Esa es una visión de la nueva generación. El tema de que ya no tengo apego por un determinado trabajo. Dependiendo de las circunstancias puedo cambiar de empleo. Cuando hablas del tema de Estados Unidos, ellos han estado dando desde el inicio de la pandemia un soporte que creo que va más allá de los mil y tantos dólares. Y eso generó una situación en la cual muchas empresas estaban buscando desesperadamente personas para que fueran contratadas. Pues todo eso son fenómenos que tenemos que estudiar en relación con Panamá. Yo creo que al final, si nosotros damos las señales correctas, es obvio que muchas personas van a valorar que el trabajo es muy importante para el desarrollo personal y para construir un futuro. Y creo que los trabajos de calidad se van a dar en la medida en que haya políticas públicas correctas, que es lo que el sector privado desea que ocurra y va a actuar constructivamente para que esto se dé en el país. Bueno, creo que lo importante aquí va a ser que el canal de comunicación entre la administración del presidente Cortizo y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ahora presidido por Rubén Castillo, que esos canales de comunicación sean, no solamente estén abiertos, sino que sean fluidos en dos direcciones y que se puedan nutrir mutuamente con la información necesaria para que de alguna manera puedan contribuir a la toma de decisiones que tenga que hacer el órgano ejecutivo, porque de que tienen muchos retos, indiscutiblemente los tiene. Don Rubén Castillo, éxito, felicidades. Gracias, gracias, Edwin. Te voy a tomar la palabra de permanentemente estar en comunicación con tu programa, ya que yo tengo una, como ya lo he dicho públicamente, yo soy un devoto oyente del programa y lo continuaré siendo. Así que siempre a la orden. Gracias, Rubén, que estés bien. Felicidades. Saludos. Siete. Siete.